pues muy bien mis amigos como se puede ver aquí tengo el encoder que justamente está conectado en la parte trasera del motor aquí se alcanza a ver lo hemos desarmado para ver en qué condiciones se encuentra al parecer el platito se encuentra bien de igual manera todos los orificios que lo componen pareciera que no tienen ninguna obstrucción en el mismo así que lo que me quedaría sería limpiar las terminales tanto del mismo encoder como podemos ver aquí se ven un poco sucias ya le he pasado un poco la toalla para limpiarlo porque si tenía un poco de suciedad el sensor óptico se ve que se encuentra en buenas condiciones de igual manera voy a colocarle un poquito de limpiador y de igual manera voy a tratar de llegar a las conexiones del arnés para enchufarlo y desenchufarlo está aquí abajo para que esperando que con esa limpieza y reconexión las señales que emite nuestro sensor lleguen de buena forma a nuestro controlador para que ya no nos muestren ningún error de funcionamiento y podamos hacer el primer manejo de esta restauración voy a proceder a la limpieza al armado y ya les mostraré cómo va a quedar nuevamente está montado el sensor en teoría el movimiento queda libre tanto para enfrente como para atrás como se logra apreciar voy a hacer una prueba de encender el vehículo para ver si ya no nos sigue mostrando el error del bien estoy en el vehículo lo procedo a encender un poquito el freno de mano se encuentra en drive parecer la rueda está girando como se debe esta no pero el encoder al parecer está girando sin inconveniente de este lado ya no se siente el incremento de la temperatura en estas terminales pues al parecer está funcionando de forma correcta tanto para la parte frontal ahorita como no está bien sujeta el controlador con el disipador en la parte de abajo antes de hacer alguna prueba ya en el suelo tengo que limpiarlo para poner una pasta térmica en medio de las dos piezas y ahora si sujeta bien todo nuestro cableado pero por lo pronto al parecer esta limpieza ha funcionado bastante bien voy a proceder a hacer la sujeción del controlador con su pasta térmica hacia su disipador para ver si podemos hacer una prueba en suelo del funcionamiento de este vehículo esta es la parte de disipación lo que compete hacer en este momento es limpiar esto gris que hay aquí que es parte de la pasta térmica que tenía anteriormente esta placa posteriormente con una lija muy finita pasarle de forma uniforme para limpiar cualquier impureza que pueda tener o irregularidad y de la misma forma hacerlo en la parte baja del controlador para que una vez teniendo estas piezas muy limpias poner la pasta térmica en donde va a ser contacto ambos para que la disipación generada por el controlador sea bien transferida a la parte metálica de este disipador y de esa forma controlar la temperatura de forma pasiva que pueda generar el controlador durante su funcionamiento voy a proceder a hacer esa parte y ahorita que queden las piezas limpias les muestro cómo es que se van visualizando pues muy bien prácticamente así están quedando nuestras piezas sin duda mejor que como estaban lo que queda es empezar a colocarlos en su posición donde van a quedar funcionando que en el caso de la disipación es ahí pero como les había comentado antes de colocar la controladora lo que debo colocar es una pasta térmica la que encontré en el mercado de mayor cantidad por decirlo así para poder cubrir toda esta superficie es está esperando cumpla su propósito ya si ustedes tienen una mejor opción les agradecería me lo dejen en los comentarios para poder hacer la mejora de la misma cuando bien pareciera que está distribuida de forma uniforme lo que queda es colocar el controlador y anclarlo en los cuatro puntos que tiene para que quede bien sujeto al chasis del vehículo tenemos la grasa térmica entre la controladora el disipador me faltaba conectar la entrada de control ya está conectada las terminales positiva negativa y trifásica del motor de igual manera ya están en su posición y no hay más voy a energizar los bms de las dos controladoras ver que de igual manera siguen girando las llantas y presentarse el error el encoder ya está en su posición protección si es que no hay ningún fallo procedo a colocar la parte metálica que lo protege y pues no vamos a ver si sigue funcionando y la llanta empieza a girar acorde a lo que indica el tacómetro estamos consumiendo 3.1 amperios obviamente esto se divide entre dos ya que tenemos dos bancos pero aparte hay que recordar que estamos al vacío ya que la llanta se encuentra elevada hasta ahorita se comporta de forma normal no no me queda más que bajar el vehículo y hacer la primera prueba de manejo o o o ¡Gracias! 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 Pues así las cosas mis amigos Si pude manejar el vehículo un kilómetro Pero me volvió a dar problemas de jaloneos después de eso Y nuevamente la controladora se protegió Dándonos mención al código 73 Yo creo que el encoder si está lastimado O al menos estaba sucio Cuando lo limpie se me ocurrió echarle un líquido Que probablemente haya sido demasiado abrasivo Y terminó de romperlo Así que lo que me queda es conseguir otro encoder Que es el bloquecito color café que se encuentra ahí Para sustituirlo cruzando dedos para que sea la única falla Y una vez reemplazado podamos utilizar nuevamente Mostrándonos un correcto funcionamiento Por otro lado en el cargador ya me ha llegado mi pad térmico La intención de esto es colocarlo en la parte de atrás del cargador Para que esté haciendo contacto con el chasis del vehículo El calor que llegase a generar se disipe Así es como se ve este pad térmico Colocado en la parte inferior del cargador Solamente queda colocarlo en su posición Con esta superficie lo más limpia posible Así es la idea mis amigos Ya está el cargador sujeto al chasis del vehículo Con su pad térmico Y del lado de las conexiones El cableado naranja corresponde al positivo y negativo Que de igual manera ya he recortado Para que quede el cableado de alguna forma lo más justo posible Y de igual manera la parte de corriente alterna Que es este cable de aquí Ya está conectado al cableado existente del vehículo Para que quede completamente habilitado Nuestro conector original de carga Por esta parte de igual manera he logrado hacerme De este conector original Que venía con el vehículo Y a su vez ya lo he conectado A nuestro centro de carga que tenemos en esta instalación En donde vamos a aprovechar completamente la energía solar Para de igual manera cargar este vehículo Si quieren más información de eso los invito a que se suscriban Y se den un paseo por su canal Chochueno En donde van a ver de igual manera videos relacionados A la tecnología solar implementado en los hogares Pero esa es otra historia Por lo pronto en esta La idea es agarrar el conector Enchufarlo Y debemos ser capaces de ver Cómo empieza a hacer la carga de este banco de baterías Y como podemos ver A través de nuestra pantalla Que está conectado al banco frontal Ya se empieza a cargar corriente de 7 amperios prácticamente Y este segundo banco está recibiendo otros 7 amperios A través del mismo cargador Dando un total una carga de 14 amperios Que nos puede entregar este juguetito El BMS de las baterías nos indican que van al 99% Todavía cargando a 7 amperios cada banco Y alcanzamos a ver que realmente las temperaturas sí se están elevando 50 grados tenemos en el punto más caliente de este recinto Justamente en la parte superior del cargador Al tacto efectivamente se siente caliente Inclusive es un poco molesto Para mejorar la ventilación Yo creo que sí voy a colocar un ducto de PVC Prácticamente va a ser un ángulo de 90 grados En donde pueda tomar aire a través de este ventilador Que este ventilador lo que hace es succionar el aire del exterior Para aventarlo sobre las rejillas Entonces la intención de colocar ese tubo Va a ser poner de este lado la toma de aire frío Que está en la parte inferior del vehículo Para que pueda dirigir ese aire directamente al ventilador Y pueda refrescar toda la superficie que compone este ventilador con cargador Hasta aquí estas tomas Voy a parar la carga Voy a hacer otras pruebas del vehículo Y les muestro cuando tengáis implementación Para ver si hay alguna diferencia en la toma de temperaturas Así es como está quedando la implementación Mis amigos prácticamente ya lleva una hora cargando Simplemente lo que hice fue colocar este tubo de PVC Que ocupando el ventilador original del cargador Este al succionar el aire lo va a tomar de un área En donde el aire está en teoría más fresco Para expulsar este sobre toda la carcasa superior del cargador Y por ende el aire caliente que vaya saliendo Va a salir hacia la cabina superior del vehículo Al tacto la implementación parece ser que está teniendo efecto Hay que recordar que en la parte baja de este cargador De igual manera puse una almohadilla térmica Para que el calor se disipe con el chasis del vehículo Todas estas adecuaciones se realizaron Ya que la intención era ocupar el espacio original Que tenía este vehículo para su cargador Voy a pasar rápidamente a la cámara térmica Para ver si podemos ver esa mejora Que les platico se siente al tacto El punto en donde anteriormente teníamos 50 grados Ahorita estamos teniendo 38, 39 Prácticamente un control de 11 grados Con respecto a la toma de temperatura Que teníamos en esta implementación Y como les comentaba El tubo se ve completamente frío Ya que está tomando el aire fresco De otra parte del vehículo Mientras que el aire caliente Está siendo expulsado en este recinto Ya que lo está sustituyendo aire completamente fresco Con estas pruebas al menos hasta ahorita Puedo decir que las temperaturas Si se mantienen controladas por lo menos 10 grados Con 10 grados de diferencia A como estaba sin esta implementación Y asomándonos en la parte baja del vehículo Esa mancha que ustedes ven ahí Es el contacto del cargador Con nuestro pad térmico Que se encuentra a 33 grados Que el calor que se está generando Lo está disipando con el chasis del vehículo Entonces de estas dos formas Con el pad térmico Y con el ducto de PVC Están trabajando para mantener Las temperaturas del cargador Mientras completa su proceso de carga Pues bueno mis amigos Pues prácticamente Sin esta cháchara que ustedes ven aquí Todo el proyecto de los componentes Que involucran a este vehículo No funcionaría de forma correcta Si es que esta parte de aquí No funciona como debe de ser Y es que recordando el error Que me nos arrojó El cual les mencioné en el video pasado Hacía referencia a la falla De este sensor óptico Que lo que hace es contar Prácticamente los pasos Para sincronizar las fases del motor Acorde a los giros Que este esté dando Mientras el vehículo está en movimiento Yo había batallado con este sensor Lo limpie De igual manera para tratar De hacer funcionar el vehículo Inclusive logré ponerle un par de calzas Y gracias a esto logré hacer funcionar El vehículo durante un momento Ya que al parecer funcionaba Y no funcionaba como debería de ser Sin un motivo aparente Ya que cualquier movimiento O ajuste en la posición de este sensor Hacía que el vehículo Dejara de funcionar correctamente Así que lo que opté Fue pedir a través de La página oficial de US Digital El sensor que ustedes ven A continuación Con el número M1-1-32N Que prácticamente es Es el mismo modelo Que estaba funcionando En el vehículo original Y este proveedor Lo que hizo fue Mandarnos este sensor Como ven aquí Prácticamente de las mismas características Con 5 pines Esta es la distribución Como se logra apreciar aquí Es la misma distribución De los pines Tal cual el original Con las mismas dimensiones Y lo que hice fue Colocarlo en la posición Donde va a funcionar Y pareciera que es Santo remedio Una vez lo coloqué Sin la necesidad De poner calzas Ni nada por el estilo Nuestro vehículo Ya está funcionando Sin ningún inconveniente Si bien es cierto Ya lo he sacado A dar unas cuantas pruebas De manejo Unos kilómetros Y funciona Sin ningún inconveniente Eso sí Todo lo que me competía Para hacer La restauración eléctrica Ustedes pudieron verlo A través de estos videos Que hemos publicado Y hemos logrado Que quede Completamente funcional O al menos La mayoría De los componentes Que pudimos conseguir Pero hasta este punto El vehículo Ya es completamente Funcional Para transportarnos De un punto A A un punto B En esta ciudad Tan complicada Como lo podría ser La ciudad de México Y oficialmente Ya cuento Con un Ocupando solamente Energía eléctrica Y que mejor Aprovechando la infraestructura De esta instalación En donde La energía del hogar Y ahora La energía Que va a ocupar Este vehículo Para poder desplazarnos Proviene completamente Del sol Aún no se ha terminado El trabajo En este vehículo Si bien es cierto La parte eléctrica Ya está terminada Lo que ahora compone Es hacer Toda la restauración Correspondiente A la parte mecánica Como lo es Pues arreglar Algunas fugas de aceite Que tiene la transmisión Original Que al parecer Es un defecto En la transmisión De estos vehículos Miles Así como Buscar el reemplazo De todos Los soportes De la suspensión Como del motor Que ya están Bastante resecos Y hasta en unos puntos Ya desmoronados Por el tiempo Y por el uso Que se le dio A este vehículo Pero en fin Como pueden ver En la parte interior Es completamente funcional Hasta los accesorios Que lo componen Incluyendo el aire acondicionado Como se los mostré En los videos pasados Y pues nada Siendo funcional Podemos ir de un punto A A un punto B Con este vehículo Eso sí A este bicho Todo le suena Menos el estéreo Pero no es nada Que no se logre solucionar Como se los hemos mostrado En este canal Sin más mis amigos Hasta este punto Me despido de ustedes Con el vehículo Completamente funcional Habiendo cumplido Nuestro objetivo En la restauración De la parte eléctrica Despidiéndome de ustedes Deseándoles siempre lo mejor Y viéndolos En un futuro video En este su canal Chochoen Hasta pronto Quiero aprovechar el espacio Para agradecer A estas personas Que me han abierto Las puertas de sus hogares Para poder completar La información Para llegar Hasta este punto En mi proyecto Roberto Pichardo Héctor Hernández El Luis Urba Rolando Bautista Leobardo Vázquez Y mis más sinceras gracias Ya que sin ustedes No creo haber podido llegar Hasta este punto Del proyecto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!